¡Suscríbete al canal! 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 A veces es un poco difícil organizarlo, por eso felicitar desde acá a la gobernación por lo que está haciendo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene por el equipo? Bueno, el equipo como siempre va a trabajar, vamos a tratar de controlar la carrera y ojalá pues nos dé fuerzas para terminarlo viendo mañana.